Ha mencionado, lo ha dicho la señora fiscal, cómo es que a partir de la investigación adelantada en el año 2014 respecto de esta red de corrupción que tenía el señor Bayron Lima en el sistema penitenciario y se desarrollaron labores investigativas, una de ellas el allanamiento y decomiso de información en la cooperativa Torrefuerte que estaba a cargo de Bayron Lima en el centro preventivo Pavoncito y en esa documentación encontramos registros de contrataciones y pagos contrataciones que hacían entidades y personas externas al centro de reclusión También había durante el año 2014, mientras investigábamos este tema de la corrupción penitenciaria interceptaciones telefónicas del círculo cercano a Bayron Lima y allí se podía advertir también de negociaciones para las contrataciones que se hacían con Torrefuerte y además los pagos por algunos de los bienes o servicios que la cooperativa prestaba pero cuando se obtuvo la colaboración de Alejandra Reyes todo esto que aparecía como inconexo, como datos en algunos puntos sin una comprensión cabal ya adquirieron sentido y se pudieron concatenar y además porque además de la declaración que rindió primero la declaración ministerial pero luego en anticipo de prueba ante la juez Contralora ya proporcionó detalles tan específicos que pudimos avanzar en otra línea de investigación tanto más cuanto que aportó su propio teléfono celular en el que tenía información muy importante y de años anteriores y al realizar un análisis entonces de estos documentos que se incautaron en Torrefuerte concatenarlas con las declaraciones con las interceptaciones telefónicas la declaración de Alejandra Reyes lo que se extraía de su propio teléfono celular encontramos que uno de los principales contratistas de la cooperativa era la municipalidad de Guatemala naturalmente que contratar una entidad con esta cooperativa no constituye delito era una de las maneras también como además debe desarrollarse en el sistema penitenciario en la posibilidad de la rehabilitación o en todo caso la ocupación de los presos en actividades productivas esta de la cooperativa Torrefuerte y ese no es un hecho reprochable en sí mismo pero lo que sí constituye delito es la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del partido unionista y de algunos partidos que en alianza con este participaron en las elecciones del 2015 porque estos gastos eran finalmente pagados con fondos municipales se pudo documentar la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad de guatemala tanto para alejandra reyes como para su madre y para la viuda de obdulio villanueva y entonces empezamos a examinar cuál era esa relación que existía que podría existir entre directivos de la municipalidad de guatemala y bayron lima examinamos la historia aquel homicidio de 1996 de Pedro Haroldo Saps Rompich cuando José Obdulio Villanueva le dispara aduciendo que Saps Rompich iba a atentar contra el presidente porque no detenía la marcha de su vehículo y estaba prácticamente para embestir los caballos en los que se desplazaban el entonces presidente Arzú con su esposa y Villanueva fue finalmente condenado por estos hechos a cinco años de prisión conmutables miramos documentación noticias de la época y encontramos como el entonces presidente justificó la actuación de su escolta y después en 1998 con la muerte de Monseñor Gerardi caso por el que fueron condenados Bayron Lima Oliva y su padre Bayron de Israel Lima Estrada y además el mismo compañero del caso del lechero José Obdulio Villanueva y esto que significó por las connotaciones específicas lo que atravesaba el país en esa época acababa de ser entregado por ejemplo el informe Remy significó una crisis política para este gobierno el presidente Arzú nombró una comisión para investigar el crimen pero de una vez asumió también postura en defensa de por lo menos el padre de Bayron Lima y decidió que finalmente no se la investigara por esa comisión y luego muy rápidamente disolvió en julio del 98 la comisión esas relaciones de Bayron Lima Oliva con el actual alcalde Álvaro Arzú y sus antiguos compañeros hoy muchos de ellos funcionarios de la municipalidad se mantuvieron y le permitieron obtener beneficios Alejandra Reyes informó que a través de comunicaciones de cartas que le enviaba Bayron Lima al alcalde Arzú y que eran dirigidas al señor Oro le hacía exigencias económicas para cubrir gastos de diversa naturaleza en esta específica que aparece presenta entre ustedes de la que Alejandra Reyes guardó una copia en su teléfono celular quien se denomina Julio que es Bayron Lima Oliva le solicita al señor Oro que le suministre en total 727 mil quetzales para cubrir gastos de una operación el pago de un auditor honorario de abogado en algo que también estaba relacionado con el proceso que para la época se adelantaba contra Alejandra Reyes dinero que no fue entregado según la expresión de Alejandra Reyes en su totalidad pero si recibieron un aporte importante pero esto que muestra entonces ya una relación que se continuaba como lo mencionamos entre Bayron Lima y el alcalde Álvaro Arzú también tuvo manifestaciones en la prestación de bienes y servicios a cargo de la cooperativa Torrefuerte porque desde mediados del 2010 que Bayron Lima tomó el control de Torrefuerte desde su propia fundación inclusive él y su padre figuran como fundadores de la cooperativa esta cooperativa tuvo entre una de sus líneas de trabajo por decir así la confección de uniformes playeras e impresión de logos en diversos artículos como balones o pelotas y en la campaña electoral del 2015 la cooperativa a través de Bayron Lima y Alejandra Reyes vendieron diversidad de artículos promocionales para varios candidatos y partidos políticos y esto se pudo corroborar para el año 2014 con las interceptaciones telefónicas que había mencionado anteriormente solo 2014 porque luego de de producirse la vinculación de Alejandra al caso y la nueva imputación que se hacía por los hechos de corrupción que recuerdan ustedes fue como en el mes de septiembre del 2014 en aquel caso de corrupción del sistema penitenciario por el que fue además privado de libertad y se encuentra vinculado aún el entonces director del sistema penitenciario el señor Camargo hasta ese momento se tuvo se tuvieron varias líneas interceptadas pero ya con la imputación se concluyeron esas interceptaciones pues en la revisión posterior que se ha venido haciendo y que eran numerosas llamadas y con este auxilio ya de Alejandra Reyes en su colaboración encontramos también como había menciones a estas contrataciones que como antes mencionaba aparecían en aquella oportunidad del 2014 cuando se escuchaban como inconexas o como no vinculadas con algo que ya con la colaboración de Alejandra y además con la entrega de su teléfono en el que aparecían imágenes como las que fueron ahora presentadas entonces cobraban una un sentido pudimos obtener entonces a través de las interceptaciones telefónicas de la evidencia física que se recolectó en el allanamiento a la cooperativa Torrefuerte de la declaración de Alejandra Reyes Ochoa y la entrega de dispositivos electrónicos pudimos obtener información suficiente para encontrar cómo fue el modus operandi en este caso que estamos presentando ya en lo particular con la municipalidad de la ciudad de Guatemala entre el 2013 y 2015 Bayron Lima y personas cercanas a él suministraron bienes y servicios al partido unionista y a la alianza que estaba integrada en un primer momento por todos victoria y gana y que luego también con el partido creo pero estos bienes y servicios que Torrefuerte suministraba eran pagados con dineros de la municipalidad a través de uno de los fideicomisos como veremos luego una persona vinculada con la municipalidad Zoraida Herings le pedía a Lima la elaboración de artículos promocionales como gabachas gorras playeras con los logos de los partidos respectivos Bayron le entregaba esos productos a Zoraida a través de Alejandra Reyes y del hermano de Bayron Luis Alberto Lima para gestionar estos pagos se solicitaban facturas en blanco entonces Alejandra buscaba con personas conocidas que le suministraran facturas y ella las entregaba a Zoraida en la municipalidad las llenaban por conceptos diferentes como si se tratara de servicios prestados por esos que no prestaban en realidad ningún servicio ni suministraban ningún bien pero entonces con este relleno que hacían en la municipalidad parecían como que fueran servicios que se le prestaran a la municipalidad y el pago se hacía con cargo a los recursos del fideicomiso de apoyo a la planificación urbana es decir con recursos públicos la autorización la impartía Luisa María Salas quien era directora del comité técnico del fideicomiso actual síndico primera de la municipalidad pero adicionalmente adicional a este suministro de elementos también organizaban Zoraida y Bayron Lima talleres de capacitación con la finalidad de afiliar a los participantes a esos talleres afiliarlos al partido unionista y esos talleres eran cancelados también con cargo a los mismos recursos públicos Zoraida le pedía a Bayron y está acreditado por las gracias a a todos estos elementos que ya mencioné a la evidencia recolectada que Zoraida pedía que los asistentes fueran de la capital que no fuera a traer gente de Misco porque los talleres tenían el propósito de reclutar votantes para apoyar la reelección de Álvaro Arzú como alcalde de Guatemala en la municipalidad dos contactos fundamentales Luisa María Salas que es la actual síndico primero como les mencionaba y que para el 2014 era la directora del comité técnico del fideicomiso y servía de enlace con el alcalde daba su anuencia participaba en actividades y capacitaciones que organizaba Bayron Lima y la aprobación de los bienes y servicios suministrados por Bayron era indispensable para que luego Zoraida Herings diligenciara los pagos a cuenta del fideicomiso efectivamente Zoraida Herings es subdirectora de atención a las comunidades precarias en el 2014 estaba vinculada con la municipalidad de Guatemala y en los audios se establece su rol como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios solicitados y pagados por la municipalidad con fines de propaganda política para el partido unionista en las alianzas además que mencionaba inicialmente con los partidos todos victoria y gana y luego del partido creo están en las conversaciones entre la señora Herings y Bayron Lima esto que acabo de indicar servicios solicitados por parte de Zoraida Azucena Herings relacionado con la elaboración de elementos contrataciones a las que se refieren también en conversaciones telefónicas como decía por la interceptación que existía en el año 2014 del teléfono de Bayron Lima y otros teléfonos además vinculados con él hay además a partir de los audios la demostración de cómo las coordinaciones se hacían para el pago de facturas se establece en las comunicaciones entre Bayron Lima y Zoraida preguntando por las nuevas facturas y ya se habían entregado se habían llevado etcétera en las diligencias de allanamiento que mencionaba a la cooperativa torrefuerte se encontraron documentos como este en el que la cooperativa detallaba los pedidos que realizaba Zoraida Herings los que fueron pagados por el fideicomiso a favor de los partidos unionista y todos aparecen pues los cuadros de control de pedidos que realizó Zoraida Herings a la cooperativa torrefuerte cuando Bayron Lima es capturado en septiembre o más bien vinculado a la nueva investigación porque él se hallaba privado de libertad en septiembre del 2014 en el caso de corrupción en el sistema penitenciario Alejandra Reyes realiza las coordinaciones de pedidos directamente con Zoraida Herings y empieza entonces las comunicaciones en ese año del 2015 que fueron además insisto entregadas por Alejandra Reyes al hacer entrega de su teléfono en el que aparecía constancia de estas comunicaciones otros hallazgo que confirma la adquisición de implementos para la municipalidad y el partido unionista utilizando como intermediaria Alejandra Reyes es la imagen extraída del teléfono celular de Alejandra en la cual tiene una conversación con una persona de nombre Abelardo quien le informa el costo total por unos productos y el anticipo requerido Abelardo Gómez es esposo de María García quien tiene a su nombre la entidad Impresiones Creativas San José empresa a la que Alejandra Reyes hace pedidos de impresiones para el partido unionista de esta actividad se logró corroborar el suministro de los elementos contratados a la empresa Impresiones Creativas San José como 15 mantas vinílicas 20 mantas con imán a Zoraida Herings que es quien aparece firmando como recibido mediante un documento físico que fue entregado al ministerio público por la propia señora Reyes Ochoa además dijo ella que los promocionales pagados a la entidad Impresiones Creativas San José contenían propaganda electoral que hacían referencia al candidato a la alcaldía de Guatemala el señor Álvaro Arzú Yrigoyen información que concuerda con las imágenes halladas dentro de las extracciones forenses analizadas se pudo documentar que las mantas vinílicas y las mantas con imán elaboradas en impresiones creativas que le fueron entregadas a Zoraida pagadas reiteramos con recursos públicos fueron utilizadas por ella misma en diversas actividades políticas con el fin que muestran las imágenes enviadas a Alejandra en el mes de julio donde se encuentra Zoraida Herings ¿Cómo se realizaba esta facturación y pago? Decíamos que una vez asignados los proyectos y servicios la modalidad consistía en conseguir facturas a nombre de personas naturales o jurídicas legalmente constituidas que eran suministradas en blanco dice Alejandra Reyes que acudió a personas conocidas de ella para que le facilitaran esas facturas en blanco las que luego entregaba a Zoraida para su trámite en la municipalidad todas las facturas fueron emitidas a nombre del fideicomiso de apoyo a la planificación urbana fondo que presuntamente realizaba los pagos en la factura se plasmaban conceptos distintos a los servicios prestados en realidad luego la señora Herings les informaba para que pasaran a las oficinas del fideicomiso a reclamar el cheque de pago como se puede corroborar con imágenes extraídas del teléfono entregado por Alejandra Reyes ejemplos de facturas como estas extendida una a la entidad Miró S.A. la evidencia documental de los pagos que se hacen a Miró S.A. o a Eduardo Mérida Santizo que informa Alejandra como consigue estas facturas en blanco porque este señor Eduardo Mérida Santizo es hermano de Ricardo Santizo un estilista del salón Bifacion que era el salón de belleza que para la época tenía Alejandra Reyes con referencia a esa factura mediante nota de voz extraída del teléfono celular de Alejandra Reyes Jorge Mérida le urge para que entregue la factura que estaba necesitando para hacer el trámite ante la sal otras facturas emitidas por Ana María González Ruiz en un procedimiento similar al que ya hemos venido mencionando hay varias comunicaciones de Bayron Lima con Zoraida Herings y también con Alejandra Reyes para el control de pagos y entrega de facturas que se le emitían a la municipalidad de Guatemala conversaciones también en las que interviene Luis Alberto Lima para el trámite y pago de las facturas que se emiten a la municipalidad son varias pues esas evidencias que se obtuvieron a partir de las interceptaciones telefónicas pero también hay evidencias digitales del trámite de facturas las imágenes extraídas del teléfono celular entregado por Alejandra Reyes corroboran ese modus operandi que ya hemos mencionado posteriormente las facturas fueron pagadas por la con recursos públicos con la intermediación de Zoraida Herings mediante la entrega de cheques a favor de terceras personas por servicios diferentes a los solicitados como ya se ha dicho repetidamente hay evidencia de la comunicación entre Alejandra y Zoraida sobre esos pagos del envío de los implementos y servicios a nombre de Zoraida o municipalidad de Guatemala en facturas que son de la cooperativa Torrefuerte como pueden ver ustedes y adicionalmente hay el otorgamiento de unas plazas fantasmas en Emetra la relación existente entre el señor alcalde Álvaro Arzú y Bayron Lima se refleja además en la adjudicación de dos plazas fantasmas desde el 2007 para Alejandra Reyes y su madre Elizabeth Ochoa Barrios plazas adscritas a la empresa metropolitana de transportes Emetra los puestos de trabajo que según la declaración de Alejandra Reyes fueron adjudicados tras una petición que le hiciera Bayron Lima al señor Arzú Yrigoyen a través de una carta que le remitió que la petición fue luego atendida por el alcalde según el relato de Alejandra Reyes y tramitada por medio de Howard Young director de Emetra quien personalmente dice Alejandra le recibió la documentación para ocupar la plaza sin manifestarle ni a ella ni a su madre que cargo tendrían pero una semana después las contactó una funcionaria de la municipalidad de nombre Flor para que fueran a firmar el contrato sobre este tema específico dijo en declaración ministerial que por varios años la forma de pago fue a través de la entrega a mi persona de los cheques de Emetra yo firmaba de recibido y los cobrábamos en Banrural de San Cristóbal pero años después me pidieron que abriera cuenta bancaria en Banrural y me empezaron a depositar en dicha cuenta la plaza se la quitaron dice ella en febrero de 2013 cuando a Bayron lo agarraron en la calle y a mi mamá se la quitaron cuando me involucraron en el caso de los traslados donde me fui presa en septiembre del año 2014 pero además mencionó de la adjudicación de otra plaza a Andrea Monzón Ramos de Villanueva esposa de Obdulio Villanueva quien al igual que Bayron Lima formó parte del esquema de seguridad del entonces presidente Álvaro Arzú en la declaración Alejandra dice que recuerda cuando Bayron regresó del infiernito a Pavoncito en una ocasión Bayron me presentó a la señora de Obdulio Villanueva cuando esta llegó a visitar a Bayron Bayron le preguntó a ella si Arzú le había ayudado en algo y ella le dijo que le había dado una plaza y que ella no iba a trabajar de acuerdo con las verificaciones realizadas la señora Andrea Monzón Ramos de Villanueva tiene registrado establecimiento comercial Tienda Nueva en el barrio Cerro Colorado de Jutiapa con fecha de inicio de operaciones el 7 de diciembre del 2006 lo que permite concluir que no era posible que permaneciera en la capital desarrollando labores en la municipalidad por todas estas razones en la tarde de hoy se solicitará el antejuicio contra el señor alcalde de la municipalidad de Guatemala Álvaro Arzú Yrigoyen